La gran Ivana Medail con nosotros, está bien dicho, Ivana Medail, perfecto, no, Medail, Medail, lo aprendiste en algún momento, fíjate, está Gabriela Garchak desde la semana pasada, te robo 30 segundos diciéndome, necesito mencionar a mi cirujano, necesito mandarle un saludo a mi cirujano, mandale el saludo al cirujano Gabriela Garchak. Muchas gracias Guille Favale, quiero agradecer porque ustedes, para que llegue el Jimmy hasta acá y lo que voy a hacer, esto es un milagro, es que me voy a parar, me voy a parar y esto es gracias al equipo del doctor Víctor García, al doctor Mariano Nervoso, a mi kinesióloga Valentina que están todos los días trabajando sobre mí, muchísimas gracias, ustedes tuvieron un accidente tremendo y ellos se ocuparon inmediatamente de mí, de mi rodilla, así que al doctor García, al doctor Nervoso, a todo el equipo, muchísimas, muchísimas gracias y también a Medife, por supuesto. Ahora sí, Ivana Medail y estos cinco puntos a seguir. Con Gabri recuperada, vamos a entrenar. Razones para entrenar con peso. Exacto Guille, porque cuando hablamos de peso o cuando hablamos de fuerza, ¿sabes qué pasa del otro lado? La gente se asusta y automáticamente piensa en un físico culturista o en alguien que tiene muchos músculos. La realidad es que la fuerza, el entrenamiento de fuerza en sí, la fuerza es la resistencia que ejerce nuestro músculo a ese estímulo que le estamos dando y hay que trabajar con peso, por supuesto que sí. Y si no me creen, para eso les traje una plaquita con cinco razones para... Sí hay que trabajar con peso. Sí hay que trabajar con peso. Fuerza y elasticidad. Fuerza y peso. La base de la juventud. Exacto, lo sabemos nosotros, ¿o no? Que nos conservamos muy bien. Y mira, tenemos 73 años, yo en mi caso parezco de 52. Y yo 62 y mira que bien estamos, Guille, te voy a leer estas razones. En primer lugar, porque vas a lograr mayor masa muscular. Si tu objetivo es la hipertrofia, ganar músculo, sí o sí vas a tener que entrenar con peso, vas a tener que incorporarlo a tus entrenamientos. Como Adrián Salonia, ¿viste cómo está Salonia? Salonia entrena con el entrenador de mi hijo y mío, así que estamos todos en un gran camino fitness. Segunda razón, vas a tener huesos y articulaciones más fuertes. Esto lo vas a lograr a través de los entrenamientos y te va a ayudar con el paso del tiempo a evitar caídas y evitar lesiones. Tercera razón, control de peso. Recién hablábamos afuera de cámara, si tu objetivo es el descenso de peso, ¿tenés que trabajar solo la parte cardio? No. La respuesta es absolutamente no. No, tenés que combinar las sesiones, sesiones de fuerza con sesiones cardiovasculares. Exactamente. Entonces, no es una cuestión de balanza, sino es cómo te ves y cómo te sentís. Exactamente. ¿Y en qué momento tenés que trabajar la parte cardio después de tu trabajo de fuerza y con peso? Porque yo a veces la hacía antes y la empecé a hacer después. ¿De verdad, Guise? Sí, y es mucho más efectivo. Hay una explicación. Pero es mucho más efectivo. Claro, que tenemos un suficiente gasto calórico al momento de llegar, al momento del cardio, ya tenemos un suficiente gasto calórico. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué más? Van a utilizar las grasas de combustible. Entonces, mucho más efectivo. Primero, la parte de fuerza y después la parte cardio. Así es, muy correcto. Ese era el tercero. Cuarta razón, mayor equilibrio. Esto también lo vamos adquiriendo a través del tiempo. Y quinta, corrección de la postura corporal. Ya solo pensar en ejecutar bien los ejercicios te va a dar una mejor postura, que es muy importante para todo. ¿No? Para el día a día tener una mejor postura, estar erguido, estar segura. Y lo de la postura también es recordarla. No es solamente entrenar para tenerla, sino ser consciente de mantener la postura. Y después también hay ejercicios para mejorar la postura. O sea, eso es como el más específico. Cuando uno se sienta, cuando uno escribe, cuando uno come, siempre, hasta cuando conduce. Hay que vivir consciente. Exacto, hasta cuando conduce. Exacto, hay que vivir consciente. También cuando hacemos ejercicios. Y hoy les traje y les voy a mostrar rapidito. ¿Qué vas a vender? ¿Por qué trajiste la mochila? No, porque en casa van a tener que llenarse una mochilita. Adentro que tengo puedo tener libros, puedo tener paquetes de harina, paquetes de arroz, latas. Algo que le dé peso a esta mochilita. En el caso de hoy, les traje ejercicios para el tren superior. Y vamos a comenzar con el primero. Son tres minutos. Perfecto, de costadito. Y voy a mostrar algunos. Después los subo a mi Instagram, no se preocupen. Ivana Medahil. Ahí los voy a subir. Primero vamos a hacer un remo. Acá. Brazos pegadito al cuerpo y voy a remar. Espalda. Exacto. Para que se den cuenta que pueden trabajar todo el cuerpo. La zona escapular. Exacto. Meto escápulas cuando voy hacia atrás. Puedo agarrar un palito o un palo de escoba. Bíceps. Voy a trabajar los bíceps. Mirá qué bueno que está. Ahí. ¿Viste? Me quedé controlado. Me hice una barra casera en casa. Subo y bajo. Qué bueno. Puedo cambiar el agarre. Cambio el agarre acá, bien cerradito. Y voy a hacer un remo al cuello. Ahí. Alineo los codos con los hombros. Subo y bajo. Quiero hacer tríceps, que a muchos les gusta. Está buenísimo, Ivana. ¿Viste? Voy a hacer una patada de tríceps. Ahí. Brazos pegaditos. Se pueden hacer un montón de cosas con una mochila con peso. Tren inferior, tren superior. Puedo hacer un vuelo lateral, frontal. Lo combino. Y, por supuesto, que acá estoy trabajando unilateral. Voy a trabajar de un lado y del otro. Y, aparte, al ser un peso que se corre, te da equilibrio. Claro. Cada uno lo llena. Depende su nivel de entrenamiento. Se pone 70 kilos. Puedo hacer, pero no sabés, Gis, una cantidad de cosas. Esto me pongo y ahora nos vamos a ir haciendo ejercicios. Entonces, ¿dónde lo buscamos? Haciendo ejercicios, arroba Ivana Medail. Ahí les voy a subir los ejercicios. Ivana, arroba Medail. Te dio apenas una muestra para que tengas en cuenta estos detalles que son los que sirven. Para que llegues bien al verano. Los que valen. Ojo que hay que ponerse las pilas. Nos estamos preparando para este verano. ¿Y ese palito con qué lo hiciste en este caso? Este es del limpiavidrio. Lo desenrojaste, ¿no? Lo desenrojé. Y ya está. Te hiciste una barra casera en tu casa para entrenar y no tener excusas para moverte. Bueno, viste, está Natalia Marquegui, que ya está preparando sus cosas, tiene una mochila. Me parece que la estaba llenando para entrenar antes de empezar el aire. Mirala, sí, puede entrenar conmigo. Está Adrián Salonia, elegante como siempre. Y ha entrenado, elegante y entrenado. Siempre peinado, entrenado, elegante. Los dos son muy fitness. Sí, me encanta esta pareja. Bueno, nos tenemos que ir en Medaille. Me encanta que hayas traído la mochila porque ya nos soluciona el problema. Si le parece, tomamos este camino que es el más práctico. Yo me voy trotando, no puedo irme de otra forma. Mañana, a las 10 de la mañana, hasta las 13 mañana, pero a las 10 acá. Acá. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llevo. Dije, los ojos te las creo. Te chafan de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la merced del granate. No hay otra forma que ellos traten.